Sanos Consejos Miocardiopatía, entre otras La mayor parte de los adolescentes que consumen alcohol lo hacen para encajar en un círculo social El consumo de alcohol perjudica la salud y puede ocasionar consecuencias en la memoria provocados por el etanol que contienen todas las bebidas alcohólicas El alcohol afecta el sistema nervioso provocado por una reacción más lenta de cualquier estímulo al sobreestimar la capacidad de aguantar los efectos de una gran cantidad de alcohol y no ser conciente de los riesgos Cuando la persona ingiere una cantidad excesiva de alcohol no coordina sus movimientos al caminar y habla mal tiene visión borrosa, le aparece el sueño y el cansancio Además, no hay que olvidar que el consumo de alcohol también es ilegal durante la adolescencia En Estados Unidos solo se puede beber bebidas alcohólicas a partir de los 21 años En varios países esa edad varía, pero en general está entre los 18 y los 21 años ya que un 62% de los adolescentes consumen o están expuestos a consumir alcohol O sea, que 7 de cada 10 adolescentes consumen alcohol Consecuencias del alcoholismo en la adolescencia Aparecen comportamientos violentos con la familia, los amigos y demás personas cercanas También se cogen el riesgo de padecer de cáncer, enfermedades en el hígado, cefaleas, diabetes, insomnio, ansiedad, epilepsia o psicosis Mi opinión es que en los colegios y escuelas deberían organizar campañas para concientizar a los adolescentes acerca de los daños que ocasiona el alcohol Hasta aquí nuestro segmento de Sanos Consejos Continúe viendo el desarrollo de ViveSano Hasta la próxima semana